Vamos a continuar con Mario vs Donkey Kong, estamos en el mundo 1 pero ya en el modo plus después de habernos pasado el juego básico que son los ocho mundos, este es el enfrentamiento final, que es que tienes que subir hasta arriba con los barriles y tal en la cabeza, el Donkey Kong va cayendo, lo que se agarra y tienes que volver a tirarlo, creo que tienes que tirarlo hasta cuatro veces, tres o cuatro veces, y se desbloquean los mundos otra vez pero en modo plus, o sea como si fuese modo dificultad extra. Vale, pues toca, estamos en el mundo 1, en el dificultad plus, y toca el nivel 2, mundo 1, nivel 2, plus, que han como modificado los niveles y los han aumentado de dificultad. Porque no se parecen en nada. Mira, ahí tenemos el Mario pequeñito, el Minimario. Vale, ahora no sabía para qué era la basura pero es para que el Minimario pueda saltar. Tienes que haber saltado pero pensaba que lo apretaba corriendo. Vaya tela. ¡Vaya tela. Sí. Deberá a caatar el Minimario. ¡Yep! ¡Ha! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! Tengo que subir con la basura Misión completada Vale, cuando están con los minimarios Parece que solo es el nivel No es que hayan dos partes Hemos hecho el nivel 1, 2 Plus En el mundo 1 Hemos hecho el nivel 2 Super, llevamos 66 estrellas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!